Colombia ... ... ... ¡Y aquí para cantar ... ... ... ... Su himno nacional, Colombia, tierra caída, grupo sin límites. 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 ¡Gracias! 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 A la directora Rosalina González, un aplauso para él, con su invitación, muchísimas gracias. Lo mismo al semillero de la zona crítica, ¿dónde están? Oye, qué chévere, muchachos, muchísimas gracias, Dios les pague. Mil gracias a la gobernación de Cundinamarca, a la Universidad de La Salle, y queremos decirles que nosotros nos unimos a dos causas, la paz de Colombia y la preservación del medio ambiente. Grupo Sin Límites. A todos, camin conmigo, dice. Como estrigueña tu piel, ay, tu corazón sonre, Bueno, bailar, bailar. Como tu boca mantente, a ti te quiero, mujer. Y ahí en tu tontero, yo soy, madre en tu tontería, mi duelo en la visión, mi dueño, Cristo, te quiero. Colole, lola, por ti yo soy el mi amor. Colole, lola, me falto en fría pensando. Colole, lola. Colole, lola, por ti yo soy el mi amor. Colole, lola, por ti yo soy el mi amor. Colole, lola, por ti yo soy el mi amor. Como estrigueña tu piel, ay, tu corazón sonriente, como tu boca mantente, y así te quiero, mujer. Y ahí en tu tontero, yo soy el mi amor. Colole, lola, por ti yo soy el mi amor. Colole, lola, por ti yo soy el mi amor. Colole, lola, me falto en fría pensando. Colole, lola, por ti yo soy el mi amor. Colole, lola, por ti yo soy el mi amor. Colole, lola, por ti yo soy el mi amor. Colole, lola, por ti yo soy el mi amor. Colole, lola, por ti yo soy el mi amor. Colole, lola, por ti yo soy el mi amor. Colole, lola, por ti yo soy el mi amor. Colole, lola, por ti yo soy el mi amor. Colole, lola, por ti yo soy el mi amor. Colole, lola, por ti yo soy el mi amor. Colole, lola, por ti yo soy el mi amor. y en todo el pecho, por la luz, al menos de los pies, y en todo el pecho, 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 el pecho. Por el oro, por ti, yo soñé mi amor, por el oro, la esperanza, la mochila, el pecho. Por el oro, por ti, yo soñé mi amor, por el oro, la esperanza, la mochila, el pecho, 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 Porque te quiero, porque te quiero mamar Y yo te adoro, te quiero, aunque mi corazón Y yo te adoro, yo te quiero, yo te quiero Y yo te adoro, y a mi talede la casa Que todo το bolo nebo caro O de ellos muy bien,よ te adoro Y mi nada meonaldo, aunque es tuyo Y yo te adoro, y a mi te canto mamá Y yo te adoro, y a mi te canto mamá Y yo te adoro, y a mi te canto mamá Y yo te adoro Y esto es verdad Yo te adoro por que me haga tener enciendos ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!